Y vamos justito de tiempo, así que preséntame directamente a nuestro invitado, si te parece. Vamos a hablar de una consultora que se llama Cierta, que es una consultora especializada en ciencia y salud y que ha sacado un programa, se llama Programa Pro Bono COVID-19, pero quien mejor nos lo va a contar es su presidente, que se llama Ángel Navarro. Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Y bueno, yo creo que lo primero es eso, que nos cuente en qué consiste ese programa Pro Bono COVID-19. Bueno, en primer lugar, simplemente deciros que somos, nosotros somos una consultoría global en ciencia y salud especializada en el desarrollo de fármacos y de productos sanitarios, como podéis imaginar, fármacos los que se están utilizando en esta terrible pandemia, o productos sanitarios como las propias mascarillas o los respiradores. Entonces, nosotros, bueno, pues desarrollamos, damos soporte y somos los que desarrollamos todo lo que sea necesario para la producción de esos productos desde el punto de vista clínico, legal, de seguridad y de calidad. Entonces, nosotros tomamos una decisión, es una decisión muy pensada y que está basada en hechos como el que recientemente viene descrito en un informe de estrategia empresarial que es Boston Consulting Group, donde lo que de alguna manera están diciendo es que las empresas tienen que determinar su propio papel de alguna manera mucho más allá del hecho de tener ganancias. Es decir, tenemos que apoyar desde un punto de vista social y desde un punto de vista ecológico a la propia sociedad. Entonces, nosotros lo que nos planteamos fue poner a disposición de investigadores españoles, europeos y entidades todos nuestros recursos para el desarrollo y aprobación de estos medicamentos y productos sanitarios que impulsen la lucha contra la pandemia. Es decir, facilitar de alguna manera ese trabajo. Y eso es el programa Pro Bono, que consiste exactamente en cómo se acogen los investigadores o las empresas a este programa. Sí, nosotros, el programa Pro Bono significa que nosotros ponemos nuestras capacidades y experiencia para acelerar los procesos de desarrollo y aprobación de estos medicamentos. Nosotros hemos habilitado una línea de contacto con cualquier entidad o con cualquier investigador y, de hecho, ya nos están llamando, nos están sugiriendo, nos están pidiendo ayuda para poder registrar rápidamente un respirador o ayuda para poder validar la presencia de un test in vitro, cualquier tipo de ayuda en el ensayo clínico de uno de los productos que se están estudiando. Y entonces, bueno, pues nosotros esas capacidades y experiencia que tenemos las ponemos a su disposición. Pueden ser investigadores privados o pueden ser, generalmente, en ese caso, pues las propias entidades o los organismos públicos en sus hospitales los que nos están preguntando. Pero en ambos casos estamos recibiendo ya este tipo de petición. Chimo, ibas a preguntar tú antes. Sí, no, no te preocupes. Decía que tenéis ya 10 años en la actividad cierta, más de 100 profesionales. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que hacéis fuera de este pro bono. Habitualmente, nos estabas contando antes que asesoráis de una manera científica, global e integral, pero exactamente cuál es vuestro ámbito de trabajo. Porque yo creo que a nuestros oyentes no le ha quedado el tú claro. Muy bien, es lógico. Mira, nosotros lo que hacemos es ayudar a que este producto que necesitan las personas de la calle, ya sea un medicamento o sea un producto sanitario, esté en condiciones permanentes de calidad, resultados clínicos, seguridad y legislación. Desde ese caso... Digamos que como auditáis ese producto. Eso es una auditora, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es facilitar los procesos a los dueños de ese producto, a los propietarios, a los comercializadores, y les facilitamos todo para que esto sea más rápido. Evidentemente, como vosotros sabéis, tanto los medicamentos como los productos sanitarios tienen una serie de exigencias regulatorias o legales para salir a la calle, y nosotros lo que hacemos es facilitar todo esto a los propios comercializadores o a los propios investigadores. De alguna manera, estamos haciendo que eso sea lo más rápido y lo más eficiente posible. ¿Eso qué presupuesto supone? Bueno, te refieres a la pregunta sobre cuál es el presupuesto de desarrollar un medicamento. Exacto. Bueno, yo te diré los datos que son oficiales hoy en día. El desarrollo de un medicamento lleva entre 10 o 15 años y es un presupuesto que oscila entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Ten en cuenta que aproximadamente uno de cada 10.000 productos tiene éxito en el mercado. Entonces, estamos hablando de los grandes productos que tienen un recorrido muy largo. Bueno, hay otras veces, hay otros productos, como es un producto sanitario, puede ser que una mascarilla, un respirador, el proceso, lógicamente, sobre todo en estos momentos, es mucho más corto. Por lo tanto, los productos también son más cortos. Oye, Ángel, con tu experiencia en el desarrollo de este tipo de medicamentos, etc., ¿cuánto crees tú que vamos a tardar en tener una solución médica a esta pandemia? Bueno, como muy bien tú has preguntado antes, has hecho una pregunta muy directa. ¿Cuánto dinero o cuánto tiempo lleva crear un medicamento nuevo? Claro. Bueno, crear un medicamento nuevo yo no creo que vaya a ser eficiente en esta pandemia. Lo que están haciendo las grandes agencias es utilizar una serie de productos ya conocidos, pues por ejemplo, antivirales, por ejemplo, fármacos para el antitirumatoide, fármacos que se utilizan en inmunoterapia, fármacos que se utilizan en otro tipo de enfermedades, incluso para la malaria. Y entonces, este tipo de productos se están ensayando clínicamente en pacientes para ver cuál es su respuesta. Todos habréis oído hablar recientemente de la cloroquina, que es un tratamiento que se ha utilizado también en enfermedades infecciosas y en otro tipo de enfermedades. Es decir, se están tratando de conocer qué fármacos ya existentes pueden ayudar en el curso clínico de los pacientes más graves. Y entonces, esto, lógicamente, se puede conseguir de una manera mucho más rápida que si te pones a desarrollar un fármaco desde el principio, porque ya tienes mucho ganado. Ya has hecho toda la investigación in vitro, has hecho la investigación animal, ya tienes estudios de seguridad, y lo único que haces es tratar de probar este tipo de productos en pacientes graves que lo que tienes que hacer es darles una solución, ¿no? Bueno, tenéis un proceso que llamáis, a ver si no me equivoco, si no me corriges, Ángel, tú no te preocupes por eso, pero un proceso que llamáis Science to Business. Cuéntame un poco qué engloba el Science to Business, todas estas cosas que nos has contado, pero ¿por qué le llamáis así? Bueno, te voy a hablar del proceso Science to Business hasta la llegada de la pandemia. Y desde la llegada de la pandemia, déjame que añada Science to Business to People, es decir, la ciencia para los que producen business, pero sobre todo para llegar a la gente. Es decir, nuestro trabajo consiste en dar argumentos científicos a todos aquellos que ponen en la calle medicamentos o productos sanitarios, de tal manera que la gente los pueda utilizar de una manera correcta. En este momento, todo aquello que sea científico tiene que estar supeditado a la gente. Es decir, todos los proyectos que se pongan en marcha tienen que saltarse un poco el business e ir al people, ir a la gente. Por eso nuestro programa Pro Bono pone en marcha este tipo de capacidades y habilidades, porque en este momento no estamos como para hacer negocio. Evidentemente tenemos que sobrevivir, las empresas tienen que sobrevivir, y nosotros tendremos que adaptarnos también a esta situación. Pero el proceso Science to Business, que como tú me preguntas, consiste en trabajar los argumentos científicos más potentes para que el comercializador o distribuidor de un producto tenga las más reputadas ventajas, en este momento tiene que mirar a la gente, sobre todo en esta pandemia. Tenemos que... Esto, obviamente, este proceso ha cambiado. Esto es uno de los... Como mismamente viene reflejado en este último informe de Boston Consulting Group, el COVID-19 plantea uno de los mayores desafíos corporativos que hemos visto en las últimas décadas. Estas soluciones efectivas, centradas en las personas, van a hacer cambiar las propias empresas a nivel individual para salir de la crisis. Son lecciones de vida. Nos están produciendo una necesidad de generar una curva de aprendizaje, mejorar de una manera sostenible. Y todo esto solamente se puede conseguir con confianza y con habilidades. De ahí el hecho de que nuestro Science to Business, bueno, se convierte en un Science to Business to People en este programa Pro Bono COVID, que se trata, lógicamente, de ayudar sin mirar el precio que se supone. Pues, Ángel, Federico... Muchísimas gracias, sí. Muchas gracias a Ángel, presidente de la consultora cierta. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Espero que volvamos a poder charlar dentro de poco y hayamos superado ya esta crisis. Y nos ayude a saber cómo la vamos a superar. Muchas gracias. Muchas gracias, Chimo y Federico. Y un placer estar con vosotros. A ti, Ángel. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.